Comiendo Rico Hola, bienvenidos a Comiendo Rico, mi nombre es Carlos Hernández, soy el chef de Belénes, del hotel Los Belénes de la Universidad del Estado y hoy vamos a preparar unos platillos estilo Sinaloa, vamos a comenzar con un plato, una entrada que es aguachile de camarón verde después seguimos con un plato fuerte que es camarones mantarraya, vamos a tener también como postre un cheesecake, un pastel de queso con frutos rojos con un rabú de frutos rojos y una bebida, una bebida a base de mango y coco que se llama mango colado ok, vamos a empezar con la, voy a mencionar los ingredientes, tenemos como principal los camarones tenemos aquí chile verde, chile serrano, les recomiendo que sea serrano tenemos también cebolla morada, aquí la tenemos, cebolla morada y pepino, esos son los ingredientes junto con el jugo de limón, que yo les recomiendo que sea jugo de limón con semilla ese es el que tiene mejor acidez el otro grande que tenemos por acá en un momento dado que no tengan aqueso este, usan este, pero este no es tan ácido tenemos también como ingrediente pimienta, pimienta que no sea en polvo, que sea como esta que es como martajada ok, y sal sal de grano sal de grano, este grano es muy grueso pero ahorita en el morcajeta lo vamos a hacer un poquito más fino ok, entonces vamos a empezar algo que es lo básico vamos a empezar con el majado de limón con la sal y el chile ok, tenemos aquí el morcajeta aquí en el morcajeta vamos a poner el jugo de limón aquí con eso es suficiente jugo de limón vamos a ponerle la sal la sal la sal de grano ok, eso la sal ya es a gusto de cada quien le pueden poner un poquitito más dependiendo su gusto y vamos a ponerle un trocito de chile nada más una mitad de chile para las personas que no coman tanto chile con ese es suficiente lo vamos a laminar un poquito nada más para facilitar el el majado con el con el mortero lo vamos a poner aquí ok, acá y ahora sí vamos a vamos a a hacer el proceso esto miren, esto hay que tratar de que se difumine lo más que se pueda vamos a poner aquí el chile así con dos o tres pasaditas lo tengamos acá ya si les gusta más el picante pues lo pueden poner un poquito más eso ya es de gusto de cada quien debe de quedar más o menos así ok un tono verde este del picante y le vamos a poner aquí también los camarones ya limpios ok, ahorita les voy a mostrar como se limpian la medida del camarón es 40 a 50 ok le vamos a ponerlos aquí todos ya limpios sin la vendita acá adentro ok ahí está vamos a limpiar uno para que vean como como se limpia nada más se toma el camarón vamos a abrir de la parte de aquí del lomo y le vamos a quitar la la venita que trae ahí ok entonces nada más lo tomamos de esta parte de aquí le hacemos una incisión acá de un solo acá y aquí está esto es lo que vamos a retirar esta venita el camarón va directamente aquí vamos a tomar otro aquí aquí y aquí nada más lo hacemos a un lado y esto lo retiramos ok se lo hicimos nada más para ver como como se limpia y vamos a juntar ahora el camarón sal y el chile también esto el jugo de limón depende también del gusto de cada quien podemos ponerle más le ponemos un poquito menos depende del gusto de cada quien ya que tenemos esto junto le ponemos la la pimienta martajada aquí un poquitito ahí está ok y por último le vamos a poner las lajas de de cebolla y pepino eso nada más esto lo pueden comer así como está ahorita ¿no? o algunas personas prefieren que se que se corta un poquito en el limón pero en lo personal así vamos a cortar láminas delgaditas de pepino igual las vamos a pasar para acá ok ahora vamos con la cebolla morada también unas pequeñas láminas igual delgadito la cebolla morada igual es muy fuerte para algunas personas puede ser un poquito agresivo igual le ponemos un poquito nada más aquí igual juntamos acá y por último un toquecito más de sal arriba este es el aguachile clásico ya en algunas partes le ponen aceite de oliva le ponen algunas algunas salsas este oscuras pero yo recomiendo hacerlo de la manera de la manera tradicional que es así nada más el jugo de limón el camarón pepino chile la sal de grano y la pimienta entonces aquí lo tenemos si es de su gusto también le pueden poner al último un poquito de aceite de oliva pero no es necesario y tenemos listo nuestro aguachile de camarón aguachile verde de camarón bueno amigos bienvenidos de nuevo aquí seguimos aquí lo que estamos haciendo ahorita estamos poniendo a freír en nuestro plato principal que son los camarones de mantarraya se llama mantarraya por la forma que tienen si se fijan como una como una mantarraya ahorita les voy a explicar como logramos esto y cuáles son los ingredientes pero vamos a adelantar vamos a adelantar con la fritura como les decía este dato es muy importante si tienen acceso a un termómetro para que la temperatura de la fritura sea máximo 180 grados centígrados no se debe de pasar ni debe de faltar si nos falta temperatura pueden quedar muy grasosos y no con el y no con el con el dorado que buscamos también lo pueden hacer pueden sacarlos con unas pinzas si están acostumbrados al calor como ya en la cocina nosotros lo hacemos aquí y ponemos el otro por aquí esta medida del camarón si se fijan es más grande es más grande que el anterior el anterior es pequeño porque el camarón el objetivo del camarón es que se coma comerlo crudo no tanto de limón entonces aquí los tenemos ya listos entonces vamos a vamos a pasar un poquito por acá la tabla vamos a preparar nuestra guarnición del plato fuerte de los camarones mantarraya va a ser una ensalada con una vinagreta de aceite de oliva y balsámico nada más ok entonces vamos a preparar la ensalada les voy a mencionar los ingredientes son muy sencillito tenemos aquí una mezcla de lechugas lechugas verdes lo ponemos aquí vamos a hacer también un poquito de cebolla para el contraste cebolla morada acá vamos a poner también un poquito de dulce con un jitomate jitomate cherry aquí va para acá vamos a poner también un poquito de calabacitas de calabacín de zucchini fileteado este se puede comer crudo esto hay un tabú que la gente no se lo quiere comer crudo pero no pasa nada se puede comer crudo o cocido un poquito de de zanahorias también acá aquí vamos y algo que a mí me gusta usar mucho que es cilantro el cilantro le da mucha frescura a los platos así nada más troceado obviamente todo lavado y desinfectado aquí vámonos ok y ahorita vamos a hacer nuestra vinagreta vamos a juntar esto nada más lo juntamos y ahorita vamos a hacer la vinagreta aparte acuérdense nada más que la medida para las vinagretas es una parte una parte de vinagre balsámico en este caso y tres de aceite de oliva este ya está listo acá ahora vamos con nuestro si en un momento ustedes quieren hacer una vinagreta de jugo de limón para sazonarlo siempre al principio va el líquido va el líquido y en ese líquido es donde se vamos a sazonar y vamos a ponerlo aquí sencillito no importa que se nos corte esto nada más vamos a nada más vamos a juntar esto y listo ok miren así no importa que así quede así como cortadito ahorita lo vamos a juntar con nuestra con nuestra ensalada sobre acá y lo ponemos aquí nuestra acá ahí así vamos a estar aquí a un lado para que no nos estorbe ok y vamos a juntar esto aquí esto ya está listo como les mencioné hace rato tenemos también la pasta que ya está lista también para para que sea más práctico esto miren como queda tiene color y tiene contraste con el con el balsámico la cebolla el dulce el tomate cherry ok aquí la tenemos lista y está vamos a emplatar terminando de emplatar les voy a enseñar cómo se hacen estos camarocitos mantarraya dónde está dónde está el secreto del camarón mantarraya entonces vamos a emplatar aquí sencillo aquí tenemos nuestra nuestra espagueti ¿no? espagueti a la crema con ajo sencillo para no no hay que complicarla tanto vamos a hacer un emplatado sencillo ponemos aquí la espagueti aquí en el centro no vamos a complicarla tanto aquí nada más vamos a ponerle nuestros camarones aquí alrededor vamos a ponerlos acá aquí otro acá como si estuvieran en una acá ya quitamos esto que no necesitamos ok y vamos a ponerle la ensalada en la parte de arriba sin mayor complicidad acá vamos a ponerlo y vamos a ponerlo aquí lo que lo que menos lucía que era el espagueti por lo sencillo se puede se puede pensar pero ahí tenemos esto necesitamos la ensalada por un lado y limpiamos aquí un poquito no necesitamos más nada entonces aquí tenemos el otro plato son camarones mantarraya el camarón es una medida muy grande entonces con 4 o 5 camarones es suficiente ahí lo tenemos listo ya tenemos el agua chile el camarón mantarraya ahorita vamos a decirles cómo se rellena rápidamente tenemos aquí el relleno es queso crema necesitamos jamón una 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 rebanada de jamón y nuestra estrella ¿no? el camarón vamos a hacer lo mismo que hace rato lo abrimos de aquí le quitamos la vena y ahorita les voy a enseñar dónde está el secreto vamos para acá ok el cuchillo lo abrimos de un solo de un solo corte hacia el fondo o sea acá se fijan como la la venita solita sale ok esto obviamente hay que salpimentar antes todo nuestro nuestro producto que lo secamos muy bien un poquito de sal pimienta igual troceada vamos a poner estas son las el ala de nuestro camarón mantarraya y vamos a rellenar con queso queso crema muy sencillo aquí vamos a ponerlo aquí es importante que el camarón y el jamón estén secos si no está seco al momento que nosotros queremos pegarlo se nos va se nos va a desarmar entonces aquí lo ponemos acá y hasta la forma lo único que tenemos que hacer después de esto es hacer un empanizado normal harina de la harina al huevo del huevo al pan molido puede ser pan de ese que tenemos que es muy crujiente o un pan molido normal a la fritura que quedamos máximo 180 grados máximo 180 grados para que nos quede de buen color como estos no pasados de temperatura y que estén crudos por dentro pues aquí lo tenemos el plato el plato listo bueno amigos aquí seguimos en comiendo rico ya tenemos los primeros platos tenemos el aguachile ya tenemos el camarón mantarraya ya están listos los dos ahora vamos con el plato final que es el postre para el postre elegí un clásico de gusto común a todos nos gusta el pastel de queso entonces esta receta que les voy a presentar es una receta muy fácil de verdad es una receta que podemos encontrar los ingredientes en la tienda de la esquina se tarda el tiempo de preparación lo que lo ponemos en una licuadora que serán 5 minutitos y lo horneado pues es fácil también es en un horno convencional no ocupamos características especiales ni mucho menos es horneado en casa y sencillo ya lo tenemos aquí listo yo elegí para esta para este postre algo que que para mi gusto va muy bien son frutos rojos los frutos rojos en este caso son blueberry tenemos frambuesas salsa mora y fresa lo único que hicimos con esto es ponerlo en un sartén un poquito de mantequilla y los pasamos unos cuantos minutitos un minutito o menos en el fuego entonces tenemos aquí nuestro plato vamos a hacerlo sencillo nada más vamos a ponerlo por un ladito aquí vamos a ponerle unos frutos por encima tampoco les recomiendo que le pongan azúcar a los frutos ¿por qué? porque la acidez que tienen esos frutos va muy bien con el dulce que ya hay en nuestro pastel entonces no se los recomiendo que le pongan más azúcar con el dulce con el azúcar natural que tiene es suficiente si se caen unos cuantos por aquí no pasa nada lo que ya sale ok lo vamos a reservar aquí para nuestro y no no la complicamos tanto ¿no? un pastel de queso con algo diferente que es el el reú de frutos rojos para la bebida vamos a necesitar como ingrediente principal dos cosas nuestra bebida se recuerda se llama mango colado hay una muy conocida que es la piña colada ¿no? en nuestra en nuestra región como estos platos que son estilo sinaloa se da mucho la producción de mango y de coco obviamente por la playa ¿no? entonces vamos a hacer una bebida que creo que va muy bien con esto que es jugo de mango de preferencia natural colado para acá ¿qué cantidad? eso depende también del gusto de cada quien si quieren que predomine más el mango si quieren que predomine más el coco aquí el dulce que nos aporta esta crema de coco es el necesario entonces mi medida fue más o menos 3 de jugo por uno de crema de coco ¿ok? si no les gusta tanto el dulce pues le ponemos menos entonces vamos aquí el licor se lo vamos a poner al último ya tenemos nuestro licor acá que es un famosísimo ron blanco ¿ok? lo ponemos aquí y vamos a pasar nuestra licuadora para acá eso lo vamos a reservar que aquí vamos a poner nuestras dos bebidas ok ok vamos ahí ok vamos a hacer un poquito de ruido con eso es suficiente en un momento puede quedar un poquito más espeso también les digo eso depende del gusto de cada quien a mí en lo personal esto sí me gusta como queda vamos a ponerle un poquito de hielo este vaso aquí vamos a ponerle acá otro vamos a ponerle otro hielito más ok aquí a ver si le vamos a poner el el ron esta cantidad depende depende de cada quien ¿no? ok y ahora vamos esto acá vamos a ponerle un poquito más ok vamos a ponerlo por aquí ahora vamos a hacer un mango colado también pero lo quiero hacer frappé entonces vamos a ponerle el hielo directo acá vamos a hacer más ruido aún vamos a ver uno aquí sí le vamos a poner el el ron directamente vamos a ponerle estos aquí te vemos si necesita más aquí acá y el resto del el resto del ron blanco ok a ver vamos a hacer ruido ok ya está listo vamos a ponerlo por aquí son dos versiones de la misma bebida con ingredientes de sinaloa como nuestros platos un tipo frappé de mango mango colado la bebida mango colado el postre que fue el cheesecake nuestros camarones mantarraya y el agua chile verde de camarón bueno amigos fue todo por hoy en comiendo rico me despido de ustedes mi nombre es carlos hernández espero les hayan gustado las recetas cocinen preparen todo preparen todo con ganas con amor y espero verlos pronto hasta luego 1 2 3 2 3 2 2 3 2 Gracias por ver el video.